Pensamos que somos felices Pero no decidís Nunca nada Y voy corriendo a mí Choco con mi luz Y no es tan clara El sol detrás de ti Deja escapar Mi idea rara Estoy Parando aquí Viendo caer Mi jugada Y lo pienso Y no es tan clara Pagar Por donde nací Estoy aquí Y encuentro mi carta Cerré Es mi universo Música Gracias.